Para muchos comunicadores no son días fáciles en el ejercicio del periodismo, al menos así lo manifiesta Alberto Federico Rabel, quien es el director de los medios La Patilla y Cable Noticias en Colombia. Sin embargo, para este periodista exiliado y con orden de captura en Venezuela, en el hemisferio se sienten vientos de cambio. El juego se les va a poner al revés, yo creo que a medida que pasen los días, van a haber en América Latina más gobiernos democráticos que respeten la libertad de expresión. En octubre de 2015, Rabel junto a los editores Miguel Enrique Otero y Teodoro Petkov fueron señalados por el Poder Judicial de Venezuela por cargos de difamación, por replicar la publicación de acusaciones del diario español ABC en contra de quien era en ese momento el presidente del Parlamento Venezolano, Diosdado Cabello, por su presunta vinculación con hechos de narcotráfico. Nos ven como medios de la CIA, medios del Departamento de Estado y realmente este gobierno mantiene una persecución implacable contra los medios de comunicación y contra los editores y directores de periódicos. Rabel lamenta que la decisión de marcharse de su tierra natal sea compartida por muchos, quienes además de persecución política, alegan la acentuada crisis socioeconómica que atraviesa esa nación de Sudamérica. A su juicio son muchos los profesionales que deben comenzar un nuevo camino en el exterior. Venezuela se ha convertido como en una universidad que gradúa a los profesionales para que vayan a trabajar en otros países. El editor afirmó que las redes sociales son la alternativa de información veraz en Venezuela. José Perralete, Voz de América, Miami.